Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marta Javier. Comencemos la Navidad por fin. Acá les voy a mostrar que este año este árbol que ustedes están viendo es de Aldi Home. Tiene nueve pies. Arriba también las luces son de Aldi Home. Y vamos a estrenarlo porque es nuevo. Y vamos, es el tercer árbol que compro de Aldi. Cada cinco años compro uno. Y no crean que porque los tengo que desechar, los pongo en otros diferentes lugares. Tengo dos blancos y uno verde. Les quiero mostrar que este año lo vamos a hacer con varios colores. Entonces, principalmente silver y rojo, pero los acentos pueden tener alguna cosita de diferente color, como es este muñeco que le vamos a poner acá simplemente. El árbol, como ven, tiene sus ramas twist o torcidas, que es lo que le da el realce como que es lo más parecido a un árbol nevado. Bueno, estos ribones que les vamos a poner también son de Aldi Home. Y les voy a decir algo. Nadie me patrocina nada. Simplemente yo aprendí en Aldi Home con Brad Esme. Es mi maestro. Y a él le debo todas las técnicas que pude obtener porque yo he hecho esto toda mi vida. Este también es de Aldi Home. Maravilloso. Les digo algo. Este ribón tiene conmigo cinco años. Ok. También este, que es el primero que vamos a poner. Este también es de Aldi. Y también tiene como cuatro o cinco años. Como pueden ver, está impecable. El trabajo es de doble face. Maravilloso. Me gustan mucho los materiales de ahí porque son espectaculares. También lo vamos a hacer de dos colores. Lo vamos a poner de este tipo de bolas, que es una de las más económicas. Esta sí no es de Aldi. Y esta tampoco es de Aldi. Pero, este, es la combinación que le vamos a ir haciendo. Un que otro acento. Y luego van a ver cuando las vayamos poniendo en el árbol, ¿verdad? Para que vean lo diferente. Pero les quiero mostrar algo como para la entradita. Esto es un cascabel porque el árbol se mueve. Ahorita se los voy a mostrar. Le vamos a poner también estas poncetias en alguna parte. Sea arriba o en las partes. Se puede poner en cualquier parte del árbol. Y va a quedar maravilloso. Porque el árbol es lo que cuenta. Entonces, acá vamos a hacer algo nuevo. Esta es una vila que es, este, a control remoto. Entonces, ahí está vila. Le vamos a poner un lazo así. Después se los vamos a hacer en vivo. Pero para que medio vayan viendo cómo están las cosas. Que no es nada difícil. Le ponemos el lazo. El lazo va dentro de los colores que le pusimos. Entonces, a esto, simplemente, perdón que les voy a dar la espalda 100.000 veces. Simplemente lo ponemos acá. Y lo aseguramos en el árbol. Y esto que le hicimos, que es un acento, como yo les digo, lo vamos a poner acá. Y le vamos a poner este otro. Simplemente, así. Se los voy a girar. Bueno, esto era negro y van a ver cómo termina. Se los voy a girar. Para que vean. La base del árbol también es de Aldi Home. Y queda muy gracioso. Eso lo puso Brad hace como cuatro años en un árbol. Y a mí me llamó mucho la atención. Pero nunca se me había ocurrido la oportunidad de ponerlo. O sea que, como ven, vamos a pensar un trabajo bastante grande. Vamos a tener muchas pausas. No es solamente este ribbon. Tenemos otros, perdón que me cruce. Otros ribbon que vamos a poner, que son también fabulosos. Y le vamos a ir mezclando y poniendo cosas y todo así. Y, o sea, ahora, cuando logremos enfrentarnos otra vez, para que tengan una pequeña imagen más de lo que es, lo que le vamos a cambiar el color, obviamente, el blanco es impactante porque es inmaculadamente blanco. El movimiento de las ramas le da otro sentido. Y la combinación, el año pasado fue, en el otro que tenía blanco, fue silver con blanco. Pero este año se me ocurrió hacerle todo eso. La base del árbol que es giratoria es también de Aldi. O sea que entonces, les agradezco por acompañarme. Ahora, vamos a hacer una pausa y voy a arrimar los materiales más de cerca. Gracias, tengan paciencia. Ya vamos. Bueno, vamos a comenzar poniendo el ribbon. Acá le damos una vuelta. Lo prensamos acá. Comúnmente me gusta usar de a dos ribbon, pero este tiene una vuelta más. Tiene dos veces, tiene el revés y derecho, por decirlos así. Y las dos son de tela amplia. Le hacemos otro, otra blonda, otro blue, otro así, ¿verdad? Pétalo, más pequeño. Y un tercero. Más pequeño. Entonces acá, los unimos, acá abajo. Y le vamos a poner un pequeño alambrecito para que no se les corra. Yo los podría poner directamente y agarrarlo con una rama del árbol. Pero en este caso, el árbol tiene unas ramas muy especiales que no quiero que se vayan a empezar a perder la nieve con más facilidad. Entonces es mejor ponerle aquí el alambrecito. Aquí lo juntamos. Siempre acuérdense que este primer bultito va... Todavía no lo estoy asegurando. Uno más grande, uno más grande y uno más grande. Entonces aquí vamos a pasarlo por el medio, por abajo y ahora sí lo vamos a asegurar. Les digo algo, hagámosles un nudo aunque sea un alambrecito porque esto es como un hilo metálico. Más bien, es lo más finito que venden para estas cosas. Ya asegurado, entonces sí, vamos a comenzar la labor del ribón que es lo más espectacular del árbol. Vamos hacia acá. No lo quiero poner muy arriba porque el ribón este no es lo último que va. Y vamos. Lo quiero afianzar. Ya quedó. Le hacemos la vuelta. Sí. Así. Es lo que le digo, el mechón del árbol tiene su chiste. Ahí va. Este... De ninguna manera lo tienen que poner recto hacia abajo, ni mucho menos. Acá le vamos a ir dándole la vuelta y agarrándolo con la rama. Ahora sí. Le vamos dando una vuelta. Que quede con blonda. Nunca lo deje en directo porque queda horrible. Lo vamos bajando de acuerdo al lado que le queramos dar y no tenemos ningún inconveniente en irlo bajando como quiéramos porque el árbol se presta para eso. Es muy espeso y no tiene ningún problema. Entonces, aquí vamos. Acuerden siempre, denle la blonda como lo vayan queriendo bajar. Yo pretendo bajarlo e irle dando la vuelta. Ok. Así estamos. Recuerden que el árbol gira. Entonces va a ir en toda la vuelta que ustedes le quieran proporcionar. Porque gira. Y el chiste de esto es lo que ustedes le den. Cuando le hacemos una, dos, tres, a la cuarta le podemos hacer otra entrada pequeñita a través de aquí. Y un solo blonda. Ahí va. Lo hacemos así. Y le seguimos dando. Aquí le dimos otra vueltita. Acá lo bajamos. Para que la blonda se haga así. Seguimos girándolo. Y venimos hacia acá. Ok. Vamos hacia abajo. Comenzamos otra vez. Una. Y eso sí. No quieran saber cómo va a quedar este suéter que debí de haberme lo puesto blanco. No le hace. Estoy haciendo esto con mucho cariño para todos ustedes. Y vamos dándole la vuelta. Lo bueno es que como lo podemos girar y como podemos acomodar las ramas, a como vayamos queriendo, siempre vamos a estar tapando los huecos que también los vamos a tapar con todo tipo de decoraciones que le vamos a poner. Porque son muchas. ¿Ven? Ok. Aquí voy a la segunda. Y le damos la vuelta. Prácticamente casi llegamos abajo y lo vamos a subir, pero el costado. Y damos. A ver. Ok. Ese es el tres. Entonces acá le vamos a volver a hacer otro pequeño blanco. Recuerde que lo vamos poniendo de todas maneras. Siempre podemos irlo arreglando, chequeando, cuando lo veamos. Y aquí tenemos el árbol este y no es como otro árbol que uno dice hay que peinarlo. No. Tiene su propia escritura. Su propia manera. Las ramas de aparecer. O sea que no piensen que no van a poder. Sí. Aquí venimos acá. Y lo vamos poniendo casi así. De costado. Subamos. Vamos otra vez. Aquí venimos. Traten de buscar, si tienen un árbol como este, hay una parte finita de cada bonche. Yo ahora se las voy a mostrar, que son estas para que puedan atar las cosas, sin usar la parte que tiene toda esta nieve, porque es la que no queremos desperdiciar. Bueno. Ya le fuimos dando la vuelta, ya fuimos abajo del todo. Y vamos a subir por acá. Subimos. Porque depende a qué altura lo queramos dejar. Eso es lo de menos. Mientras tengan el ribón, ustedes pueden jugar con él, como quieran. Sí. Ok. Lo más que quería, digamos, mostrarles en vivo, la puesta del primer ribón, que es el más importante. Y pueden ponerle más ribón, que pueden poner, como yo voy a hacer, de otro color, para que ustedes puedan ver que las combinaciones que le queramos dar son las que deseamos hacerle nosotros. Vamos llegando acá arriba. Y en esta, déjenme ver, una, dos, esta es la, tres, que me gusta hacerle lo que le digo, otra blondita esta. Aquí está. Ok. Muy bien. Seguimos. Y casi ya estamos tocando la parte de arriba. Déjenme ver acá. Decime. Suelto. Esas cosas pasan, no crean que no. No, no somos infalibles. Ni somos como el mejor decorador que conozco. No. Queremos. Ya me empezó a matar la nieve. Bueno. Vamos. Y. Subimos. Ok. Vamos a darle la vuelta acá. Ok. 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 Espero que les esté mostrando de acuerdo a cómo tiene que ir. Ok. Y va así. Este es el final de este lado. Y le podemos hacer un rolo. A ver si quiere. Y lo dejamos caer de esta manera. Entonces, le hemos puesto, lo voy a girar para que lo veamos, el Ribbon Rojo. Después de este vamos a proceder con el que está Ciber. Ustedes le pueden poner a esto lo que quieran. Es un árbol maravilloso que se presta para todo este tipo de cosas. Ya después con los acentos y con todas las cosas que lleva, va a quedar muy bien. Bien, vamos a ver los dos, se le dé más acá. Sí, indudablemente me gusta. Ese Ribbon es espectacular. Y se le ponga lo que le ponga queda perfecto. Y ahí viene la parte de arriba. Cuando logremos dar toda la vuelta, entonces, vamos a hacer una pausa para que podamos preparar el siguiente material. Ya ven que el espacio que tenemos es chico. El árbol es enorme porque tiene 68 inches de redondo. Y los nueve pies que tiene, de alto. Pero, es lo que quería hacer para ustedes, para que vieran que es fácil, es lindo. Y quería mostrarles el árbol porque, como es nuevo, siempre todos los años, ya ven cómo estoy quedando. Y esto queda, que no sirve para más nada que este buzo que le voy a dar. Porque no sale con nada. La nieve se nos va a pegar. Así que si lo van a hacer así, porque esto es pura, pura nieve. Le vamos a poner este tipo de adornito. Y lo ponemos en el... Si nos quiere dejarlo, no se va muy rápido. Para evitar ponerle el gancho. ¿Sí? Y así. Lo vamos a ir completando. Tenemos cientos de cosas para poder ponerlo. Este ni siquiera lo tienen que colgar para nada. Así está bien. La mariposita tampoco. No necesitan colgarla. Simplemente se va a quedar este tipo que le vamos a poner. Yo compré en Aldihon unos motorcitos que los forré. Ahora se los voy a mostrar cuando los vaya poniendo. Los forré con silver, muy bonito. Y esto hace que esto gire alrededor todo. Electroletamente porque son la batería. O sea que vamos a ponerle primero los ribones y después ya le vamos a poner lo que definitivamente le vamos a dejar. Era lo más grande que quería mostrarles para que vieran que sí se puede. Que quedan muy bien. Y que con el blanco va todo. Yo he hecho los otros árboles blancos que he tenido los he hecho verdes. Con cintas, con los mismos ribones verdes. También de Aldihon. Unas maravillosas poncetias como de 10 hinches. O sea, a ustedes les pueden dar vuelo al gusto y a la novedad y a lo que les quieran poner. Porque el árbol siempre se los va a agradecer. Les digo algo. Si los quisiéramos dejar así, le podemos poner otro poco del ribón rojo por otro lado. Y lo llenan de las esferas, bolas, como lo quieran decir. Y va a quedar bien. O sea que las voy a dejar por un ratito para que pueda entonces preparar el otro para ponerlo. Bueno, vamos. Vamos a empezar a ponerle el otro ribón. Este se lo ponemos doble. Porque así va a lucir más también. Va a dar quizás un poquito más de trabajo, pero no se preocupen que esto es lo más bonito que estamos haciendo. Le damos una vuelta. Uy, me estoy tragando toda la nieve. Me está dando mucha alergia. Pero voy a seguir igual. No se preocupen de eso. Tenemos una vuelta. Un poquito grande. Le hacemos la otra. También. Que el ribón nunca se nos quede más desparejo ni nada de eso. Ahí vamos. Más abajo. Es que yo tengo una mano muy grande. Entonces, no puedo manejar mucho lo espeso que es. Pero, así me enseñaron qué hago. Tengo que ser buena alumna. Acá le tenemos el otro. Están los tres. Entonces, vamos a ponerle un alambrecito. Lo ponemos acá en el medio del grande. Lo bajamos. Lo sujetamos. Lo pasamos por el medio del del medio. Pero, no soltemos el otro. Ok. Vámonos. El del medio. Acá va. El otro pedazo. Y el último. Ahora sí. No crean que está tan blandito el alambrecito. Pero, no importa. Ya saben que siempre podemos hacerlo. Le quiero hacer un murito. Ahí va. Sí, he tenido otros hilos metalizados que son más manejables que este. Entonces, vamos a darle la vuelta. Así, para que no nos salgamos del lugar. Ok. Vamos. Aquí está. Y aquí está el otro. Lo llevamos juntos. Y lo ponemos acá. Busquemos siempre la manera de buscar el finito. Lo que les digo. Aquí está el uno. Pero, los finitos que hagamos, tenemos que ver que no tengan la luz pegada. Porque si no, nos va a dar guerra. No nos gusta dejar la luz presionada con el lazo. Porque el lazo viene a ser de todas maneras. Viene a ser tela. ¿Sí? Así queda. Aquí vamos atrás a darle lo que es la invención. Y vamos para abajo. Este ribón es espectacular. Luce de una manera magnífica, preciosa. Aquí lo tenemos. Y lo vamos a hacer diferente. Un lado para acá y un lado para este. Para que de todas maneras se nos vea bonito. Abre un lado para acá y un lado para acá. Ahora vamos. Y un lado para acá. Y un lado para acá y un lado para acá. al derecho porque no es lo que queda porque después el árbol aparece como que no quisimos que se fuera de nosotros y no y vámonos pasándolo y arreglamos la parte de adentro que no se nos haya para otro lado traten de cuidar siempre el derecho del ribo cualquiera de los dos si y vámonos y le vamos a seguir dando la vueltita hacia aquí y si venimos para este lado acuérdense que las ramas siempre las podemos ir poniendo como nos de gusto no hay inconveniente de ese y lo vamos a terminar para el lado de acá le voy a mostrar algo que vamos a hacer con respecto al final de esto ¿verdad? porque nos quedó aquí debajo muy bien ok entonces acá le tengo que cortar un pedacito perdónenme no hay que girar ok acá le vamos a cortar este pedacito que tuvo triángulo porque como le dije este maravilloso ribón ya tiene tiempo entonces le hacemos el rolo así lo rolamos lo rolamos así lo más redondito que podamos le vamos haciendo esta vuelta así y cuando llegue acá entonces le estiramos un pequeño cucurucho en el medio ¿verdad? y con el otro le vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado sí acá le hacemos así y lo vamos arrollando así redondito así y cuando llegamos acá lo pasamos por esta medio y le hacemos el churrito de este lado y entonces así nos queda uno para cada lado ahora sí se lo voy a girar para que vean como quedó esta parte del ribón tenemos otra más para ponerle y tenemos otros más pequeños que también les vamos a poner unos son silver y no mucho rojo quiero ponerle una tanda de este que lleva la vela que tiene la combinación de los dos no quiero una intención de que queremos oscurecer el árbol sino al contrario que le demos mucho más más impetu porque realmente lo merece ahora las voy a dejar un rato voy a preparar el resto voy a traer las esferas hacia este lado y entonces ya se los voy a ir continuando de a poco en poco recuerden que estoy sola para grabar y para las luces y para todo entonces tengo que estar dejando y pongo algunas y adelanto y no tienen nada del otro mundo ustedes todas saben hacer los árboles de navidad mejor que yo lo que pasa que lo quería mostrarles el trabajo que no voy a dejar de mostrarles es cuando coloque el próximo ribón y el próximo pero si les voy a adelantar todo lo que pueda con las esferas porque lleva toneladas de esferas y arriba cuando lo vaya a terminar también les voy a mostrar porque le quiero hacer algo espectacular hacia arriba que le dé el realce total al árbol así que las dejo un rato y muchísimas gracias tenganme paciencia bueno hola que tal como están continuamos con la labor del árbol vamos un poquito para arriba porque necesito ponerle los acentos que van arriba entonces vamos a comenzar por ponerle este tipo de hojas que tenemos acá vamos a sacarle lo que yo les digo la cola de rata y vamos a empezar teniendo la cúpula concretada ya lo demás es más fácil entonces estas solamente van encajadas así que aquí vamos no las podemos poner muy arriba para que no nos toque el techo así van a ir bajando está muy fácil el rincón porque tenemos poco espacio y el árbol ustedes saben que es tuís las ramas o sea torcidas verdad y en esa estamos ok vamos a continuar esta es una de las cosas más importantes del árbol darle lo bonita a la parte de arriba ya después todo lo demás es sencillo quizás tenga que bajarme de acá para darle la vuelta al resto porque de acá no me va a dejar pero les digo una cosa vieran que calor hace con esto acá arriba estas luces están y no necesitamos estufar o calentón o girer o como le quieran decir vamos a tratar de ponerla el árbol gira pero con la escalera en el medio el árbol no va a querer girar o sea que como les digo si voy a tener que darme una vueltita por ahí abajo para poderlos seguir dándole la vuelta tenemos 1,2,3,4,5 serían 2 de allá son 7 ok entonces les vamos a intercalar esta otra y acá les va cuando logre emparejar las que tenemos que poner del otro lado porque ahora lo voy a tener que bajar y el fado que se mueva solo entonces es que le vamos a poner otras ramas pequeñas que tengo por ahí diferentes ahora que estoy acá quiero saludar a una chica que se llama Susana y que trabaja en el Dennis de North Hollywood gracias Susana gracias por suscribirte espero que te sirva para algo la página ok esas son de ahí y estas vamos a dejarlas son 4 para ponerlas del otro lado y darles la misma intención ahí voy para abajo vamos a ver si lo movemos un poquito ahí va para poder emparejarlo y seguir poniéndole ya lo más grande es lo más importante después ya lo demás es solo rellenar tenemos demasiadas cosas ni siquiera las vamos a usar todas porque es mucho el árbol va quedando pesado de a poco de a poco la ventaja que tienen estas ramas de este arbolito es de que no necesitamos usar ganchos para los acentos solo para las esferas porque las esferas tienen que caer tienen que así como dice Brad hacia abajo no envueltas no de costado no tiradas así que ya va llegando hacia mil de la manera que quiero que se quede y lo paramos obviamente ven que es un espacio bastante pequeño en el cual hay que acomodarse porque el árbol es enorme tiene 68 inches de diámetro de baja entonces aquí vamos aquí están vamos a dolarle esto lo bueno que es blanco el soporte que tiene aquí tenemos el otro vamos a subir un escaloncito más porque no llego ya saben ustedes que con esta altura impresionante que tengo no llego a lo que es el tronco del árbol porque no queda lejos ok esto se la vamos a reacondicionar porque está media torcida ok esta sería la última no sé por qué está tan doblada estas hojas tienen varios años que estabas usando no crean que son nuevas no pero son muy bonitas no se desprenden son fueron mejor dicho porque yo no las he visto nunca más de Michael antes tenía también aparte de muchas cosas muy bonitas tenía unas buenas decoradoras que hacían cosas muy bonitas ya no ya no es igual yo he visto dos que tres desastres allí para llorar ok ya le dimos una vuelta arriba vamos a correrle otro poco para ponerle un aro que ahora les voy a mostrar atrás acá está el aro originalmente era de un color cobre en la trompeta esta y se pintó se le puso el bling bling plateado como pueden ver y el año pasado se usó solo con el blanco y ahora le estamos poniendo el acento para darle un cambio entonces ahora le vamos a buscar el lugar para ponerla y creo que acá lo tenemos y súper liviana no crean que va a afectar el árbol porque es súper bien vamos estaba ahí en esta posición solamente con una parte de una de las ramas y eso es todo ok lo que vemos un poquito de frente después lo vamos a ver de costado y así porque ahí vamos a tener que poner una enganchadita hacia atrás ok más suelta de acá porque los que lo vemos el frente necesitamos que todo se vea con movimiento si ok 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 estos livones que se le pusieron acá a la que está de color plateado son dobles por eso también les está dando otra figura ¿verdad? ok muy bien muy bien aquí quedó y vamos a continuar con las partes de arriba y voy a poner algunas y voy a hacer una pausa acuérdense que tenemos que respetar siempre los 20 minutos ok siempre tratemos de bajar los tallos de lo que estemos poniendo de manera que nos quede en contra el tronco del árbol primero para que no se vean los colores si son diferentes en una de las esa es una de las más importantes les arreglamos las ramas le corremos los que son las verdes y lo volvemos a poner si y acá hay que tener mucho cuidado es con las luces del techo que no nos quieren colaborar si las ponemos muy altas porque el techo este árbol es de 9 pies y entonces no le podemos poner tan alto lo que va arriba del todo entonces vamos a hacer una pausa y continuamos continuamos aquí vamos ahora con estos acentos que le está habíamos empezado a poner ahora le vamos a terminar de ponerlos porque nos está llevando mucho tiempo ok y acá tenemos uno más cortito y así lo vamos a poner acá ok ahí va vamos a sacarle la parte donde está la cometa y le damos para allá ya casi terminamos esto es lo más complicado de hacerle la cúpula pero además ya casi casi lo tenemos acá le estamos arreglando un poquito el ribón porque no queremos que se nos quede pegado a la trompeta y vamos a darle la otra vuelta todavía tenemos dos pedazos más para ponerle estos son grandes van a cubrir espacios muy bien y le damos otra vueltita ok aquí tenemos otro de los que yo le digo que son más cortitos y al ser más cortitos entonces nos rellenan huecos pequeños que nos quedan en el medio y los grandes cuando hacemos ese tipo de cosas que ocupamos estos largos es bueno que no les corten el tallo porque el tallo les ayuda que ustedes lo puedan introducir al árbol como se les dé la gana sin que les dé mucha guerra y si es corto no tenemos esa misma posibilidad pero para que no se aburran ya vamos llegando a la vueltita completa entonces ya lo de más abajo ya es más divertido ¿sí? ok vamos a correrlo ok y ya quedó vamos a darle fin ya parezco diputada después lo subiendo y bajando a la rampa ¿verdad? pero acabamos ¿qué hacer? ni modo nos tocó queríamos decorar ok, por eso a veces me gusta mucho mostrárselos en vivo porque muchas personas cuando ven estas cosas cuando están expuestas por ahí no este que está en mi casa pero lo que hacemos para decorar para ciertos lugares entonces se paran que parecen fiscales y yo me hace gracia porque me encantaría verlas hacerlo ¿verdad? pero ahora ustedes lo están viendo o sea que si lo quieren practicar en la casa pues le pueden echar todas las ganas que quieran para que les resulte ¿sí? acá tenemos otro de los que yo les digo que son más cortitos y nos ayudan a rellenar bajamos y le ponemos este lo bueno que tiene esta clase de material es que es muy fácil muy manejar ya vamos con la última pasadita nos quedan cuatro que si lo hubiéramos elegido ponerlas no nos había quedado tan exacto ahora van a ver como nos da exacto lo que nos hace falta bueno ¿sí que les digo? no es fácil hay que poner la iluminación luego la grabación y súbete y muévete y alcánzate y vámonos para que vean si está fácil pero trabajoso ahí va nos quedan estos dos para completarles acá sí y pudimos ahora sí vamos a ir rellenando con las esferas y todavía tengo para ponerles este tipo pero eso se lo pongo de último último para ver que huequito nos quedó rellenar porque posiblemente nos va a tocar cortarlos y es lo que no nos gusta mucho pero si no logramos rellenarlos con las esferas que hay demasiadas pero quiero ver si me gustan como quedan entonces los rellenamos con esto y nos quedó una tía de estas por acá a ver vamos a darle una vuelta y se la vamos a poner en el medio ahí vamos ok ok vamos a empezar con las esferas las esferas tenemos que los paletes igual que siempre caigan hacia abajo para que no se nos atoren y podemos poner los tamaños como vayamos queriendo grandes de arriba abajo redondas lo que sea como nos guste es de esa manera que nos va a quedar al cabo esto no tiene ninguna regla de que tengan que ir de una manera o de otra simplemente lo hacemos como nos va gustando creo que saben que si me pareció que se había abierto la parte de arriba pero no ok vámonos vamos a tener otro gancho porque se nos quedó en el árbol no se quiso ajustar saben que una de las cosas de no encontrar suministros este año es que este tipo de ganchos no se encuentran yo fui a Pobinobi y conseguí cuatro cuatro paquetes eso es una risa porque con cuatro paquetes no hacemos nada no definitivamente creo que se 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 barrió en donde va a enganchar bueno tenemos otra igual y hay montones ups que bien vamos a ver este lo bueno es que las ramas son tan tupidas que podemos engancharlas en ellas y si no tienen barrido donde pasa el alambre entonces se nos van a quedar porque aquella me estuvo dando guerra y era porque estaba barrido el alambre ok listo muy bien acá subimos acá arriba acá si lo que queremos es más que nada terminar el área de arriba para poder sacar la escalera y trabajar un poco más a gusto más cómodamente más que no se nos hacen los enganches de las esferas ok listo los acentos plateados son muy bonitos muy cómodos en cualquier lado se quedan en cualquier lado se pueden enganchar más hay que subirse hasta las berries se pueden enganchar así y aquí quedó estas son como piñas tenemos suerte cuando se pueden encajar en el mismo árbol y no tenemos que bajar y subir para acomodarlas desde que lo que se捲 y así en internet Vamos a darle la boleta para seguir poniéndole más asiento Acá tenemos otra piña Los asientos que les estamos poniendo están muy bonitos porque le da el realce de que es un poco más amplio el árbol, más separado Ayuda con las luces a que sea más luminoso Vamos a darle la boleta para seguir el redondel A veces se nos caen por todos lados Igual hay que intentarlo de nuevo y intentarlo de nuevo No creas que cuando hacemos la pausa no seguimos trabajando, si sigo trabajando Porque si no amaneceríamos para el 3 de enero con un árbol de este tamaño Respetamos los tiempos pero también la paciencia ¿Verdad? Ok, entonces vamos a hacer una pausa Bueno estamos terminando y le vamos a poner el último El último, el último adorno Quiero que lo vean, que me digan si les gustó Ya obviamente no está en el lugar que está y con todo este entorno no va a quedar muy bonito Pero en navidad ya lo van a poder ver porque si les voy a sacar Porque me falta sacarles la parte de arriba del marco de la cocina Pero esto es lo que tenía para hacerles a ustedes para que vieran la combinación Que se puede hacer Y el árbol que se presta para eso también Así que les doy muchísimas gracias Y que tengan una muy muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Muchas gracias, muchas bendiciones Cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!